Fíjese que surgió una propuesta, es una propuesta un tanto al aire en estos momentos, pero es una propuesta al final. El peso de las palabras del gobierno electo pues es mucho mayor que el peso de la palabra de un candidato presidencial. Ya no hay elecciones, ya en estos momentos estamos frente a un gobierno electo que tiene una legitimidad brutal. Bueno, el tema es por el aeropuerto y es que se propuso que el aeropuerto pueda, después de una discusión, ser sometido a una consulta pública. Inmediatamente el Instituto Nacional Electoral pues salió y dijo, oigan, es que va a ser complicado que podamos someter esa consulta desde el INE y más con los tiempos que se están proponiendo que andarían rondando por ahí de octubre, noviembre. Benito Nassif, te aprecio la comunicación en este espacio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Luis, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. ¿Por qué es difícil hacer esta consulta popular? Bueno, la figura de la consulta ciudadana está prevista en la ley y la constitución y ambas establecen que se celebran al mismo tiempo que se celebran las elecciones federales. De hecho, se convierte en una boleta adicional a las boletas de las elecciones federales donde los ciudadanos tenemos que responder una pregunta. Las consultas ciudadanas están sujetas a un procedimiento. ¿Quiénes las pueden promover? Las pueden promover las cámaras del Congreso de la Unión, las puede promover el presidente de la República o las puede promover la propia ciudadanía. Esta última vía supone que tienen que recabarse firmas de apoyo a la consulta ciudadana y rebasar un número, un porcentaje establecido en la propia ley. Y el INE es el que organiza las consultas ciudadanas en los términos establecidos por la ley expedida sobre la materia. Entonces, esa es la razón por la cual una consulta ciudadana no podría realizarse en el mes de octubre, noviembre de este año, apenas unos meses después de celebrar la elección federal. O sea, tan fácil como que si se quiere hacer una, se tendría que esperar hasta el 2021 cuando sea la elección de diputados federales. Es correcto, habría que esperar hasta el 2021. Y de hecho, la promoción de la consulta ciudadana tendría que realizarse durante el 2020. A más tardar en septiembre del 2021 tendrían que llevarse al Instituto Nacional Electoral las cédulas de apoyo a la consulta ciudadana para que el Instituto Nacional, en caso de que fuese una consulta promovida por la ciudadanía, verifique los apoyos. Y luego todo tiene que pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia valide la constitucionalidad de la consulta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, Luis, es que la consulta ciudadana va ligada al proceso legislativo. No está prevista para actos de carácter administrativo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Es para un asunto de votar o no una ley y no de construir o no un aeropuerto? Es correcto. O sea, ¿es para...? Está previsto para el proceso legislativo, es decir, para que eso se traduzca en legislación, en una ley. No está prevista para actos administrativos. O sea, ¿está usted de acuerdo en que haya eutanasia o no haya eutanasia? Por ejemplo, que se legalice la marihuana o que no se legalice... O, ¿está usted de acuerdo en la modificación de tal artículo, de tal ley o incluso de la propia Constitución? Y está sujeto a las restricciones, o sea, los temas que son materia de consulta popular, consulta ciudadana, están sujetos a las mismas restricciones que establece la propia Constitución. Dime algo, Benito, para que sea vinculante, es decir, para que el resultado de la consulta realmente se traduzca, en este caso bien o lo aclaras, a una ley. O sea, no se puede pedir una pregunta o una consulta sobre si se hace o no se hace en un aeropuerto, sino sobre una ley. Pero bueno, para que esto sea vinculante, ¿necesitas un porcentaje de la población que vote? ¿Particular o sea un mínimo? Sí, es correcto. La ley lo prevé de esa manera. Una consulta ciudadana para que sea vinculante, es decir, se obligue al Congreso a actuar en función de ella. Debe tener un mínimo de participación ciudadana y, por supuesto, su aprobación mayoritaria en las urnas. ¿El mínimo es de cuánto, más o menos, de 30, 40, 50 por ciento? Eh, entiendo que sí, que es el mínimo es el 40 por ciento. 40 por ciento. O sea, 40 por ciento tiene que salir a votar. Exactamente. Y tiene que ser en la elección federal, como está en la legislación hoy, o sea, de aquí a tres años, y es por un asunto legislativo. O sea, obviamente, de todas, todas, pues no se puede. No al menos como se ha propuesto. Sí, la propuesta puede venir, como te dije hace un momento, de las cámaras del Congreso de la Unión, puede venir del Presidente de la República, o puede venir de una iniciativa de carácter ciudadano, que es el caso en el cual el límite viene en la validación, ¿sabe qué? En la validación de las firmas. Benito Nacif, te aprecio muchísimo la comunicación en este espacio y estamos al habla, si nos permites. Gracias a ti por la oportunidad, Luis. Gracias, gracias Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral. A ver, pues varios temas ahí, es que se propuso el día de ayer el asunto de someter a consulta el aeropuerto. Nos dicen, en el INE no se puede, pues no, parece que no, porque no quieran, es que legalmente no se puede. A ver, uno, tiene que ser como una boleta adicional, tiene que haber una campaña que esté regulada por el INE. Esto sería entonces hasta el 2021, nos dicen, es una consulta, como está la ley, únicamente para modificar o no una ley, no para un proyecto ejecutivo, en este caso no para el aeropuerto. Así las cosas, 8 con 16. MBS Noticias. MBS Noticias.